Chiles Junior y Gavia de Lucer, frutos del cañandón Jaime Aldonado hizo un negocio con el señor Chiquel De entregarle tres personas a cambio de su dinero Un comerciante, un hacendado y el otro un empleado de él Como el empleado era el más malo, fue el que se llevó primero Los dos que faltan los conozco y ahora mismo se los diré Los dos que faltan los conozco y ahora mismo se los diré Se trata de Alcina Regocés y de Papito Pato Nosto Se trata de Alcina Regocés y de Papito Pato Nosto ¡Oye, güey Emperata! ¡Arrúdame al profe! ¡Dile que me cuida Janja! El hombre sufre de insomnio y eso lo tenía amargado De noche se salió al patio y este algo se pone a hacer En eso llegó el demonio, se puso a jugar con él Y abajo de un cañandongo hallaron el hombre honcado Los dos que faltan los conozco y ahora mismo se los diré Los dos que faltan los conozco y ahora mismo se los diré Se trata de Alcina Regocés y de Papito Pato Nosto Se trata de Alcina Regocés y de Papito Pato Nosto Lucho, gordo, pastuales, en Guayna El empleado mucho tiempo trabajó con mal donado Pero no se daba cuenta los negocios del patrón Y pendiente en el dinero para no pagarle pensión Cuando menos lo esperaba el Diego y se lo entregó al diablo Los dos que faltan los conozco y ahora mismo se los diré Los dos que faltan los conozco y ahora mismo se los diré Se trata de Alcina Regocés y de Papito Pato Nosto Se trata de Alcina Regocés y de Papito Pato Nosto Música Alcina Regocés y de Papito Pato Nosto Música 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 Música